Fue una tristeza, fue una verdadera pena, una lástima. Cuando sucede en estas noticias, cualquiera siente que el fútbol argentino pierde una parte, pierde una porción, Pablo. Así es, porque el mejor 3 del mundo, como fue calificado justamente después del Mundial 1966 en Inglaterra, falleció a los 79 años, tuvo su salud complicada desde hace un año con una CV y deja un recuerdo muy importante en el fútbol. Yo no lo vi jugar, pero vi bastantes películas, porque en ese momento se grababan de esa manera, que son estas. Mirá, mirá esto, qué extraordinario. Exacto. Donde, vos sabés que en el año 1960, cuando pasa a Boca, él juega el torneo de verano. ¿Sabés dónde se juega el torneo de verano? ¿No en Mar del Plata? No, en la cancha de San Lorenzo de Avenida de la Plata. Ajá. No en Mar del Plata. Ahí pasa a Mar del Plata con un gran productor que se llamaba El Gordo Martín. Y así la gastó jugando de 3 en ferro y dijeron, este rubio es impresionante. Comprenlo, dicen en Boca, porque fue el mejor del torneo. A partir de allí, hasta 1972, fue un 3, un lateral izquierdo, impresionante. No solo por la marca férrea que tenía, dicen que era durísimo. Técnica. Técnica. Técnica y la salida. Fue, para muchos, el primer, ahora llamado extremo, ¿no? Claro, arrancando de 3. Otro fútbol, ¿no? Otro fútbol. Un fútbol de más espacio, un fútbol de distinta velocidad, un fútbol donde verdaderamente afloraba la técnica. Y hasta incluso es parte de la elegancia de aquel fútbol, ¿no? Sí. No sé, recuerdo Federico Sachi, ese tipo de jugadores con estampa para jugar y para mover. Lógicamente. Ojo, la técnica también venía innato a él, porque era zurdo, pero le pegaba con las dos, tenía cabezazo parietal de los dos lados, o sea, tenía muchos recursos. Cuando se aprendía a jugar, cuando se jugaba permanentemente en cualquier lado y esa era la mejor manera. Y tenías que tener buen control y buen traslado de pelota, que no es el fútbol que vemos hoy, ¿no? Pero admirado en todo el mundo. Si de hecho, en un mundial tan polémico como fue el de Argentina en 1966, por lo duro que fue justamente el partido contra Inglaterra, los propios ingleses y la prensa internacional dijo, aquí está el mejor tres del mundo, que fue Silvio Marsolini. Y después coronó, lógicamente, su carrera con el triunfo, el campeonato de 1981, que recordamos bien frente a todos los equipos con dos jugadores extraordinarios, Brindisi y Maradona. En ese orden. Pero si querés, tenemos un gran recuerdo de él en este informe. Dígame, Marsolini, su carrera futbolística, ¿dónde empieza? Empieza en Ferrocarril Oeste, en la octava división. Firme en la marca, distinguido en el traslado de la pelota y con salida precisa. Así describían relatores comentaristas y amantes del buen juego a Silvio Marsolini, considerado por muchos el mejor lateral izquierdo que tuvo el fútbol argentino. ¿Qué edad tiene usted, Marsolini? 19 años cumplido. 19 años, es un pibe. ¿Dónde nació? Nací en la capital federal, en el barrio de la Nueva R. Nació el 4 de octubre de 1940, surgió en Ferro y con tan solo un año en primera fue transferido a su amor eterno, Boca Juniors, en 1960. ¿Y en Boca Juniors cómo está usted? En la actualidad estoy muy contento. ¿Le parece que anda el cuadro, que anda bien? No, todavía no alcanzó la meta que aspiran todos los dirigentes, simpatizantes y nosotros mismos. ¿Usted cree que se va a llegar? Sí, yo creo que sí. Lo que hicieron el Real Madrid, el Milan y la Fiorentina, pero Marsolini se aferró al azul y oro, donde fue ídolo indiscutido. En esa etapa cosechó seis títulos locales, más el Panamericano de Costa Rica con la selección. En el Mundial del 66 en Inglaterra, fue elegido el más destacado en su puesto. A pesar de que Argentina quedó en el camino en los cuartos de final ante los británicos. Finalizó su carrera como jugador en 1972 y a la fecha es el tercer futbolista con más partidos disputados con la camiseta de Boca, 408. Además, ostenta el récord de 29 participaciones en Superclásicos, junto a Roberto Mouso. Amigos, especialmente los boquenses, Silvio Marsolini ha sido la figura destacada de esta semana. Silvio Marsolini integra el selecto grupo de ídolos genéises que fueron campeones como jugadores y técnicos. Su equipo, con un Diego Armando Maradona recién llegado de Argentinos Juniors, se consagró en el inolvidable Metropolitano de 1981. Todos dependemos de los jugadores, los técnicos, el dirigente, el público. Y en ellos está la verdad del fútbol. Si va el tiro libre, Maradona. 14 años después, volvió a dirigir a Boca con Maradona como emblema, pero esta vez sin éxito. En 2008 se retiró definitivamente de la actividad y en 2015 fue inmortalizado con una estatua en el Museo del Club de la Ribera. Un accidente cerebrovascular agravó su salud el año pasado. El cuadro se complicó y ya no pudo eludir el destino, aunque la elegancia siempre será su marca. La vida no termina con ganar 3, 4 o 5 títulos. Termina hasta el último minuto profesionalmente siendo un ejemplo para todos los que vienen atrás. Espectacular el archivo de la televisión pública para recordar a Silvio Marzolini así. Para en un día triste que nos saque una sonrisa para verlo jugar, para verlo responder a los 19 años con traje y con esa formalidad. Y hasta incluso mirá cómo ha cambiado todo, Pablo, con la revista El Gráfico, revista con la cual muchísimo aprendimos a leer. En esa época, la foto, hoy qué se hace en las tapas, la frase que impacte, la frase que te lleve a comprarla, independientemente. No se ve la foto. Claro, independientemente después si el contenido de la frase está dentro de la revista. Bueno, por eso es otra cosa. La foto. Y ahí estaba la estampa de Silvio. Aparte era la figura de la semana siempre. Claro. ¿Te acordás? Claro, claro. Íbamos los lunes a la noche a buscar la revista, porque el martes salían los kioscos, pero el lunes a la noche acá en Córdoba y Pueyrredón la conseguíamos para saber quién era y los puntajes, los famosos puntajes. Y qué relator en ese boca, Colón. Un beso enorme a la familia de Silvio, que ha sido una verdadera gloria en su argentino. Sí, por supuesto que sí. También quiero pedir disculpas por un problema que hubo el otro día en nombre de todos los periodistas, que no fue culpa de nadie, pero bueno, a veces se chequeó y se chequeó mal. Es cierto, es cierto. El mayor de los respetos, por supuesto, a una familia que aparte la conocimos porque siempre lo acompañaba Silvio en ese palco viejo que viste alguna vez, por lo menos por televisión, me imagino. ¿No lo llegaste a conocer? No, no, ya creo que ya remodelado. Gracias Pablo. No, por favor. Excelente.